Cosmógrafo Cosmógrafo nacido en Tudela en 1534. Publicó dos obras. La más importante fue Cronografía y repertorio de los tiempos, un extenso tratado sobre materias muy diversas. Destaca su análisis de la creación del universo y del movimiento de los astros en el cielo. Rechazaba la teoría heliocéntrica. Se interesó también por el calendario. Calculó nuevas tablas para los calendarios y la altura de las estrellas.